Música Tras el decomiso de varias especies naturales vivas y muertas en Santa Rosa, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas calificó estos hechos como lamentables. Durante un allanamiento, la mañana del jueves, elementos de la División de Protección a la Naturaleza de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público localizaron las pieles de varias especies de la fauna, asimismo cocodrilos vivos. Esto ocurrió en el interior de una finca ubicada en Santa Rosa de Lima. Los animales decomisados fueron llevados al Centro de Rescate Arcas, en Hawái. Se encontraron 23 pieles de armadillo, dos pieles de mapache, dos cocodrilos, una piel de pájaro carpintero, una piel de pisote y una tortuga casquito. El contrabando de estas especies se ha convertido en una problemática que amenaza la biodiversidad del país, por lo que es calificado como lamentable por encargados de la vida silvestre del CONAP. Es un problema bastante grave, ¿verdad? Porque afecta la biodiversidad, lo que lleva a afectar los ecosistemas y los servicios que nosotros obtenemos de los ecosistemas. Entonces, pues el tráfico ilegal es un problema bastante grande. Tras el allanamiento fueron capturadas dos personas quienes se presume son cazadores. ¡Gracias! ¡Gracias!